Aleluya ¡Trabajemos hermanos por Cristo! ¡Que la lucha ya terminará! Si luchemos fielmente hasta el fin Cristo mismo los va a coronar ¡No hermanos piremos a Cristo! ¡Que nos une con tu salvador! ¡Y así podemos llegar! ¡Ay a la gloria que pueda preparar! ¡Ay hermanos piremos a Cristo! ¡Que nos une con tu santo amor! ¡Y así podemos llegar! ¡Ay a la gloria que pueda preparar! ¡Aleluya Señor! ¡Luchemos en la obra del Señor hermanos! ¡Ayúdanos Señor! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Trabajemos hermanos por Cristo! ¡Que nos une con su santo amor! ¡Y así podemos llegar! ¡Y así podemos llegar! ¡Y así podemos llegar! ¡Oh hermano! ¡Oh hermanos! ¡Oh hermanos! ¡Puedemos a Cristo! ¡Oh hermanos! ¡Que nos une con su santo amor! ¡Oh hermanos! Si podemos llegar, haya la gloria que fue preparada, si señor, ayúdanos señor, ayúdanos señor, ayúdanos señor.